¿Qué tal? ¿Te cansas de viajar? ¿Te cansas de viajar? ¿Te cansas de viajar? ¿Qué tal? ¿Tengo a las niñas locas? Sí, locas por las niñas Y ahí andamos Vaya policía Entramos en el Imerman con dos toneles izquierda, bueno, en un sentido un tonel y medio opuesto, a picar para subir, saliendo con dos rápidos negativos En el programa libre sabéis que tenéis un tiempo máximo de cuatro minutos que se debe volar con música que lo habréis traído Nosotros vamos a hacer, antes del despegue una prueba de sonido para que vosotros digáis Ok Hacerme la prueba ¡Vamos! 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 Y primer clasificado de esta décima copa principado categoría Sport Juan Robledo ¡Vamos! Y hace entrega del premio Don Alfredo Rodríguez ¡Vamos! 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 ¡Vamos!